Y como siempre en este momento del programa Hacemos una pausa Una pausa para la publicidad y volvemos enseguida E-A-J-1 De emisiones De Radio Nostalgia Bueno, ya llegó el viernes Ya estábamos más alterados que el que dijo La naturaleza es sabia ¿Cuánto sabe el sabio? Si fuera sabia, las tortugas nacerían con cremellera, ¿no? ¿Alguna vez habéis pensado lo mal que lo pasan las tortugas Cada vez que les pica la espalda? A ver cómo se rascan ¿Cómo no se traguen un erizo? Pero bueno, dejemos a esas ratillas con el pelo cardado Y empecemos nuestro habitual repaso a la publicidad de otros tiempos Con este anuncio Dale al Push Pop Prueba el sabor de la diversión Un Push Pop Dale al Push Pop ¡Eh! ¡No me des! Dale al Push Pop Dale al Push Pop Cógele el gusto Dale al Push Pop Y guarda el resto Cógele el gusto Hay que ver con las cosas que nos endulzan la vida, ¿eh? ¡Oh, me gusta! Por ejemplo, aquel hijo que le preguntó a su madre Mami, ¿es verdad que venimos del mono? Y ella, pues no lo sé, porque tu padre nunca quiso presentarme a su familia Yo me río, pero no tiene ninguna gracia Siguiente anuncio No escoja a la ligera Beba Bezoya el agua delgada ¿Qué peso me quita de encima? Su muy bajo contenido en sal facilita el adelgazamiento ¿Qué peso me quita de encima? Cuando beba agua, beba Bezoya Beberá salud ¿Qué peso me quita de encima? Bezoya, el agua que no pesa Consulte a su cinturón ¿Qué peso me quita de encima? Bezoya, el agua delgada Con muy bajo contenido en sal ¿Qué peso me quita de encima? Qué grandes eslogas nos dio agua de Bezoya Que entraba por la boca y salía A muy buen precio A ver, que corre el aire Pero para cosas grandes, aquellos dos amigos Oye, ¿te has enterado que Andrés ha abierto una joyería? Y el otro, ¿y cómo lo ha hecho? Si no tiene ni un euro Dice, pues fácil, con una palanca Por Dios, qué chiste más malo Y acabamos con toda una sensación de vivir Bailando Tu forma de disfrutar Coca-Cola Sensación de vivir Quiero bailar de la noche al día Muévate Si se mueven tus pies Si se mueven tus pies Si se mueven Si se mueven Es tu forma de ser Hey Sin broma Es muy fuerte Las cosas que sientes con Coca-Cola Sensación de vivir Hay que ver qué ritmo que tienen estos anuncios, ¿no? Como aquel señor que entra a una farmacia Le dice a la farmacéutica Mire, señora Es que mi problema es que tengo una erección permanente Y estoy constantemente excitado ¿Qué tiene para ofrecerme? Y ella le dice Pues esta farmacia Y un piso en pleno centro de la ciudad ¿Dónde qué tiene tomate? Pues señoras y señores Hasta aquí una nueva edición de Radio Nostalgia Pero nos vamos, como siempre Con una reflexión Si un cuadro pintado en Irán Es un cuadro iraní Un cuadro pintado en un dedal Es un cuadro de Dalí Muy buenos días, compañeros ¡Gracias! 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 Gracias.